¡Venga ya, venga ya, venga ya! Me he reventado. ¿Dónde? ¡Venga ya, venga ya, arriba del todo! Es que no tengo, no tengo. Creo que se ha ido, que no está aquí ya. ¿Ves? ¿O sí? Sí, tiene que estar. Puede ser que esté aquí. ¿No está aquí? Aquí dentro, aquí dentro. Me voy con él, me voy con él. Por aquí ha caído, seguro. ¡Míralo, arriba, arriba! ¿Arriba? ¿Arriba? Voy para allá. ¡No! Veinte, en el aire, veinte. Veinte va. Veinte va para allá. Lo he perdido, lo he perdido. . ¿Dónde está arriba? no lo veo desde aquí cago en los caballos de cartón no a mi bicho no 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 a mí no me mire es casi ovejeta mira allí tiene la vegeta allí ve a por si detrás de vegeta hay un tío por aquí hay un tío está con abraham nada y me dispara a mi bicho me cago en los caballos de cartón casi ovejeta buena ¿dónde está tío? me está por fuera no fuera está aquí afuera la zona logro tira aquí Tiene que haber dos tías más Joder, esa nichi ¿Dónde carajo están? Dentro Están arriba, están arriba Abraham, ¿regulamos? Sí, los caballos De cartón ¡Guau! Es el de abajo Lo he reventado ¡No! ¡No! Me cago en los caballitos de cartón Solo hemos ideado, ¿no? Píjate la pinta El gazufo pasa de mí Pues sí ahora mismo ni me he enterado hola Lee aquí arriba hay peña está aquí dentro me cago en todo lo que se menea y se va la rata inmunda y se va en serio el mamón que hasta que no llegues tu no me va a revivir en serio bueno yo lo veo que me ha revivido claro claro pero porque me van a reventar para estos el karma me cago en los caballos de cartón se viene se viene se me ha acabado buf muerto muerto que bueno que bueno no me acordé vale ya lo veo está ahí 19 30 eso por disparar la gafosa ahora viene la casca voy voy para allá estoy pillando a luciana se va a cagar creo que está solo el tío este me va corriendo espérate que le bailo que le bailo vente vente mira aquí la tengo uh espérate vente que te voy a hacer un pollo frito ven jajajaja jajaja jajaja pero ha hecho y ha hecho ay 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 ella está en su punto jajaja jajaja jaja jajaja jajaja zaio chamuca yo jajaja jajaja jaja 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 Ya fue tu peor pesadilla Ha venido a pillar algo, tío No No, ahora No, no Que se están quemando No, me revienta el dabao No puedo coger la Ahora ¿Dónde está? Ten cuidado que por ahí hay un tío No lo veo ¿Me cubre? Si, lo intento No, me he matado Me he matado ¿Dónde está? Aquí arriba, aquí Mira, aquí ¿Llega? Espérate, a ver si puedo ir Es que no tengo balas, tío Vente, vente Yo tengo balas No me ha dado tiempo a construir No me ha dado tiempo a construir Cambiando el botón y nada ¿Qué decías, Listy? Se ha llegado tu peor pesadilla Bueno, chicos Hasta aquí el directo de hoy Venga, carajo No había ni entendido Los caballos de cartón No, pero sí Vamos a echar la última Porque ha venido listo Vamos a echar la última ya Hay que cenar Y quiero catarlo después Quiero catarlo después Mira el video Mucha peña Mucha peña Bastante Bastante Al sofá ¿Qué? Vente, vente 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 Encontra una forma Ven, ven Voy pa' allá Venga, venga Venga Es que Es que He caído un poquito lejos Sin querer Es que Tiene una casita Pero Enna llego Enna estoy ahí Voy a recoger Que yo fui Ah, pero si estáis aquí al lado ¿Ves? Si no habíamos caído todo el leo Ya, ya Voy Ya va ¿Quién es? No hay nadie en la puerta Pero no hay nadie aquí en la puerta Ah, bueno Yo qué sé Aquí era un garaje Digo, será por ahí Nah, Efe Nah, no viene Cierro la puerta otra vez Y me quedo fuera Nah, es que Nah, no hay nadie Otra vez Que pesado ¿Quién es? ¡Hombre! Que dice el tío ¿Qué pasa? ¿Qué hiciste anoche? Nah, bueno ¿Qué? ¿Qué dice el Abraham? ¿Qué se ha quedado atrás? Hasta luego Eh, eh, un tío ¿Dónde? No te muevas Eh ¿Qué? ¿Quién ha quedado un escudo? Eh No, muero No, muero Por la de granada Que le tiró un Una granada de esa Y me ha quedado al lado de la granada Y ha explotado Mira Abraham Brutal Pero si no tienes ni arma ¡Pero te quedas pensando a ver lo que ocurrió! Vale Muteo de los dos lados Ahí va Ahí va Mira, mira Mira, mira No, no No se te escucha Se te escucha Se te escucha Se te escucha Gazofa Sí, sí Nada no Que se escucha Ahora para que lo cambies Es que si no Mira tú Claro, buen día Que cabrón El que, el que Eso es Porque a mí me va Nada Tres, cuatro segundos Pero no le de ahora Melona Le va a dar en directo La tía Que esto va para YouTube YouTube Muy refinolis ¿Cuántos tienes? ¡Fua! ¡Lul! ¡Achícate una vieja! ¿Qué? ¡Lul! ¿Qué pasa con eso? Porque Aquí mando yo En Twitch Aquí mando yo En Twitch Mando yo ¿Veta Ibai? Lo veta Veta Ah, Rubio Vétalo ¿Va a hacer la raya? ¿Va a hacer la raya? ¿Eh? Sí ¿Qué pasa? ¿Te pongo? Ah Está en directo ¿No? Ahí, ahí, ahí Bueno, voy a despedir Que siempre se me olvida De despedir Para hacer el copia y pega En YouTube Hostia, la cara Que tiene el Abraham Ahí Ahí sale guapo Por lo menos Hermozote Chicos, estamos en directo En Twitch Suscribiros Compartir, activar la campanita Y muchos likeazos Un abrazo a todos Y un besito A todas Adiós, adiós